Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presenta Conexión Cámara. Hola, bienvenidos. Se celebra en octubre próximo la decimotercera edición, del que puede ser considerado el principal evento de conocimiento de la industria de la salud, no solo en Antioquia, sino también en Colombia. Se trata de Medellín Health City. ¿Qué contenidos tendrá? Para hablar de este evento académico de impacto en la gente, de impacto en la industria, hemos invitado al director del clúster que tiene el mismo nombre, de Medellín Health City. Doctor Adolfo Moreno Gallego, bienvenido. ¿De qué se trata este evento? Muchas gracias por esta posibilidad. Este evento es la oportunidad que tenemos de que las distintas actividades que venimos desarrollando durante todo el año en nuestro clúster, tengamos la posibilidad de compartirla con las audiencias, de presentar cómo vamos avanzando en todas estas temáticas que son claves para nuestro clúster. De la industria de la salud, en particular en los últimos 18 meses, hemos oído hablar con mucho énfasis por las razones por todos conocidas. ¿Habrá allí temáticas, reflexiones en torno a ese resurgir de la industria de caras a lo que sucede en el país y en el mundo? La propuesta de este año la hemos denominado el futuro de la salud. ¿Y por qué el futuro de la salud? Porque ya es necesario pasar esa página. Unos aprendizajes, unas lecciones aprendidas, unos contenidos nuevos, pero que tienen que habilitarnos para lograr mayores niveles de salud y bienestar a futuro. Revisando las temáticas del evento, hemos descubierto unos contenidos sofisticados. Por ejemplo, el bienestar y cómo conversa con la salud. El Silver Economy. Cuéntenos, por favor, doctor Adolfo, qué contenidos se van a trabajar en esta edición. Nuestro evento este año realmente va a ser de dos semanas, a diferencia de esos tres días en los que los realizábamos en los años anteriores. ¿Por qué? Porque vamos a tener tres encuentros. Uno alrededor de soluciones integrales para la vida independiente, muy pensado para personas mayores y para personas en situación de discapacidad. El encuentro alrededor de la nutrición avanzada y el Medellín Health City propiamente dicho en los temas de transformación digital y de nuevas capacidades desarrolladas por la industria para enfrentar el futuro. ¿Qué se identificó en la realidad de los pacientes o de quienes cuidándose no quieren llegar a esta condición que les permitiera tener insumos para planear todo este contenido académico? Bueno, hay unos nuevos aprendizajes en general en la industria. Por ejemplo, entender que ya la condición de envejecimiento no es una condición para quedarse en casa o para conseguir una ropita liviana y liderar el periódico, sino que ya hoy es la posibilidad de que los adultos mayores puedan trabajar, puedan hacer consultorías, puedan visitar destinos turísticos, es decir, puedan llevar una vida en condiciones de bienestar. También que personas en situación de discapacidad puedan integrarse a la vida académica, a la vida del trabajo, que las empresas ofrezcan oportunidades laborales en la medida en que empresas ofrecen soluciones que a estas personas les permitan vincularse a actividades como esa. En la nutrición avanzada de cómo, no solamente es alimentarse, sino también aprovechar nuevos ingredientes que nos permitan nutrirnos mejor, como algunos ejemplos de temas allí. ¿Reflexionar en torno a estos temas y formar a la industria y formar a sus profesionales redunda en beneficio general de toda la población o serán para algunas que tienen acceso privilegiado y particular a alguna especie de servicios? El futuro va a estar marcado por dos cosas. Primero, el cuidado que hagamos del medio ambiente y segundo, sobre todo, el cuidado que hagamos de las personas. Luego, estas temáticas tienen que ver con todas las etapas de la vida, con las personas de todas las condiciones, porque el propósito es la salud y el bienestar. ¿A una ciudad y a un departamento qué les queda después de un evento de este estilo? Queda primero la posibilidad de que muchos actores de la industria que por distintas razones han estado lejos de los temas, puedan conocerlos y entenderlos mejor. Empresas que pueden compartir con otros qué están haciendo, cómo están incorporando esta nueva tecnología, qué saludes, qué soluciones están entregando hoy al mercado y a la industria en general. Luego, hay posibilidades para la población general, para los profesionales y, por supuesto, para las empresas. Y por último, ¿cómo acceder al evento? Bueno, en nuestra página web www.gingelcity.co ya es posible inscribirse, la inscripción no tiene costo y yo escojo a cuál de los tres eventos quiero participar o incluso puede estar en los tres. Muchas gracias por su presencia en Conexión Cámara. Como pudimos escuchar, son contenidos modernos, especializados, pero de alcance global. En Conexión Cámara, será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presentó Conexión Cámara.